Música Dices que me miras verde, verde es el color de la esperanza, vestuario de las paraderas y cuando todo es bonanza. Y dices que me miras verde, nací de grandes pintores, hasta el rostro aceitunado, hasta la lisa lo entiende. ¿Qué importa el rosa o el verde, mientras tus ojos lleguen a los contornos de mi cuerpo? Esto hace que se encuentren. Y dices que me miras verde, cuando en ellos veo lujuria, no importándome más ni nada, pues siento que el verdor entiende. Para ti, amigo daitónico. Música 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 Música